esto es histórico esto es histórico de verdad que imagínate grande con ansu hay que ir despacito sí 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 aquí tenemos aquí vamos a escucharlos a estos personajes estos grandes estos grandes referentes descubrí el otro día que no los conocía después de despedirme de despedirme contigo me fui a ver cómo estaba la culerada el sábado después de la victoria del madrid y descubrí culés del pueblo o qué buena gente un espectáculo es increíble pero pero es increíble que son todos gente que vive fuera ya les dije pero escuchando una cosa digo pero vosotros nos dais cuenta pudiendo elegir porque porque mira el que nace ahí como llegar y esto hasta acá casi parece lógico pero vosotros yo entre entre uno que tiene 14 copas de europa y otro que tiene cinco y que no se sabe cuándo ganó la última y los hacéis del barça de cachondo vosotros es de bovilandia todos pero bueno muy bajos y muy majetes son muy buena gente son muy buena gente son muy buena gente cómo estás todo bien el otro día que no los conocía después de despedirme de este vídeo de despedirme contigo me fui a ver cómo estaba la culerada el sábado después de la victoria del madrid y descubrí culés del pueblo o qué buena gente un espectáculo increíble mío esto es esto es imagínate o sea como dice roberto dice uff ya tremendo que grande me van a alegrar el día de verdad que grandes hombro de guau en el mundo necesita personas como ustedes verdad que grande que gente tan humilde bro